La invitación aquí en UCSG Noticias, siendo las 8 y 23 de la mañana. En estos momentos tenemos a nuestro segundo invitado el día de hoy, el ministro de Economía, Pablo Arosemena. Señor ministro, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isopsky le saluda. Buenos días, Pavel. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los seguidores de la Radio Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gracias a usted por estar con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía precisamente sobre un tema de gran trascendencia e interés, como es la perspectiva y el estado de la reactivación económica que se ha prometido desde el gobierno nacional. Con respecto a eso, ¿cuáles diría usted que son las prioridades dentro del marco del plan económico? Efectivamente, tenemos un plan económico cuyo objetivo es la reactivación de la economía. Ese es el plan económico reactivación. La estrategia es el orden fiscal con enfoque en lo social. Y lo que estamos haciendo para lograrlo es un ABC, asegurar el gasto social, bajar atrasos y hacer crecer la economía. Entonces, en los primeros meses de este año, de enero a julio, las ventas reportadas al SRI dan como resultado un incremento en ventas que supera los 120 mil millones de dólares. Esa cifra es récord. Es la mayor cantidad en ventas de los últimos años, inclusive superando el periodo, antes de que la economía se venga para abajo, me refiero al año 2019, previo a la pandemia y el año 2020. Es decir, este año las ventas acumuladas en lo que va del año superan al mismo periodo, enero-julio del 2019. Este año 2022 las ventas significan un récord histórico. Y junto a las ventas, también ha incrementado el empleo adecuado, medido a través del número de nuevas afiliaciones a la seguridad social. En el último año han incrementado en 116 mil nuevas plazas de empleo que se corresponden con el incremento en ventas, a pesar de los 18 días de paralización de junio. Si no estuviéramos mejor todavía. Así que, falta mucho por recorrer, pero estamos dando pasos en el camino correcto. Tenemos un plan económico y la reactivación está comenzando a sentir. Dentro de este plan económico, usted nos mencionaba algunos factores bastante importantes que sería pertinente traerlos a colación para analizarlos. El primero es el aseguramiento del gasto social. En nuestro anterior bloque de entrevista dialogábamos con un legislador de UNES, quien nos indicaba que en cuanto a la garantía constitucional del incremento de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto para los rubros de educación y de salud, esto no se estaba cumpliendo. Sin embargo, por otro lado, vemos que la brecha fiscal también es bastante importante y los esfuerzos del gobierno también se han centrado en cumplir los compromisos internacionales y en tratar de reducir esa brecha y hacer que el funcionamiento del Estado sea sostenible. ¿Cómo se está juntando esa visión de mantener el gasto social a la vez de reducir la brecha y mantener operativo el Estado? De acuerdo, te diría tres cosas. La primera, este es el gobierno que tiene un plan económico que consiste en poner orden en lo fiscal y enfoque en lo social. Orden en lo fiscal quiere decir arreglar todo ese relajo que hicieron gobiernos anteriores que andaban en un tren de despilfarra. Somos nosotros los que estamos poniendo orden. ¿Qué significa poner orden? Todas las deudas que está pagando este gobierno son deudas contraídas por gobiernos anteriores. Muy importante tener en cuenta eso ahí. Segunda cosa, la inversión social del gobierno Guillermo Lazo es la mayor inversión social en relación a todos los gobiernos anteriores de la época contemporánea. Y déjame dar datos porque no es una afirmación suelta. ¿Qué es inversión social? Primero, la inversión social con una metodología definida por el gobierno de allá por el año 2015 es todos los recursos que se destinan a salud, a educación, vivienda, trabajo y bienestar social, transferencias monetarias, bonos de desarrollo. El gobierno de Guillermo Lazo destina promedio anual 13 mil millones de dólares. Eso supera en un 60% la cantidad de inversión social promedio anual que destinaron gobiernos hace unos cuantos años que solamente dedicaban alrededor de 8 mil millones de dólares. Guillermo Lazo destina en su gobierno 13 mil millones de dólares inversión social anual promedio. Nunca antes se ha destinado tanta plata de inversión social. Déjeme darte un solo ejemplo para poder aterrizar esa cifra. Pensemos en personas que reciben un bono de desarrollo como el bono de desarrollo humano. En el año 2019, antes de la pandemia, un millón de ecuatorianos recibían el bono. Vino la pandemia, empobreció al mundo y también el Ecuador se complicó. Guillermo Lazo, sensible ante la situación, en el 2022 destina recursos para que reciba bonos de desarrollo humano. Ya no solamente un millón de personas, sino un millón 455 mil personas. Es decir, casi medio millón de ecuatorianos adicionales están recibiendo plata directa al bolsillo para poder enfrentar su situación de vulnerabilidad. Eso es poner orden con enfoque social. Así es, y precisamente sobre el aspecto de poner orden en lo fiscal, vemos que también esta estrategia de recaudación y de optimización del gasto público va direccionada a la generación de obras y mantenimiento de otros rubros importantes para el desarrollo de lo social. Sin embargo, precisamente con respecto a la situación tributaria, me refiero a la situación tanto arancelaria a nivel de aduanas como a la situación del servicio de rentas internas. ¿Cómo se han venido dando estas recaudaciones cuando también hay metas que cumplir con el Fondo Monetario Internacional? Sí, con respecto a la recaudación tributaria, nuestra visión es recaudar más sin necesidad de subir impuestos. Eso lo estamos conseguiendo en la medida que estamos dinamizando la economía. Déjame darte un ejemplo. Este año el impuesto a la salida de divisas, que lo estamos bajando 0,25 de tasa trimestralmente hasta llevarlo a cero. Este año el impuesto está al 4,25. En mes y medio estará en 4% y así irá bajando hasta llegar a cero. Pero este año que está al 4,25, hemos recaudado más que el año pasado que estaba en una tasa del 5%. ¿Cómo es eso posible? Porque la economía está creciendo. Si la economía estuviera estable y bajas el impuesto, no vas a recaudar más. Pero en la medida que estimulas el crecimiento económico bajando ese impuesto, has podido recaudar más. Insisto, no es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. Y esa es la visión que tenemos nosotros. Y con respecto al déficit fiscal, déficit fiscal significa la diferencia entre los ingresos y gastos. Cuando se gasta más de lo que se ingresa, tienes un faltante que se lo llama déficit, y tienes que financiarlo o cubrirlo de alguna forma. Una manera sería subiendo impuestos. Decimos, esa no es nuestra visión, queremos recaudar más sin subir impuestos. Y otra manera, bajando gastos, tenemos el gasto corriente que es sueldos y salarios y es bastante inflexible. E inclusive tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a subir la masa salarial en alrededor de 500 millones de dólares más para el próximo año. Es decir, que tienes presiones que imposibilitan bajar el gasto corriente, no por voluntad política o decisión económica, sino por sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué te queda en ese ámbito de maniobra? Te queda el gasto de inversión, que lo tienes bajo, porque es la única forma de ir reduciendo el déficit, y tienes el financiamiento para cubrir esa diferencia de faltante de ingresos y gastos. Y ese financiamiento puede ser bueno o malo. Malo cuando son tasas altas, plazos cortos, como los conseguían los gobiernos anteriores, y un financiamiento positivo cuando lo consigues a largo plazo y tasas bajas, como lo hemos conseguido con Guillermo López, las andas laterales. Correcto. Señor Ministro, lamentablemente nuestro tiempo es corto en esta entrevista, sin embargo le agradecemos por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias y habernos compartido su criterio con respecto al plan de reactivación económica y a la estrategia fiscal que se está impulsando desde el Gobierno Nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Siempre un placer. Un abrazo.